Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria contándoles que el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la proyección del documental Els Valencians d'América dentro del Cicle de Cinema en Valencià. La actividad tendrá lugar mañana jueves 11 de mayo a las 7 y media de la tarde en la Sala B del Edicine Odeon de Elche. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala. En los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a informar sobre todo lo que acontece en esta universidad. Pero antes, quiero que reciban un saludo de mi compañero José Antonio González, el de Manuel Martínalbo al mando de los controles técnicos y el mío propio, Mari Carmen Borruy. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2017 y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Entrevista. Mañana jueves 11 y el próximo viernes 12 de mayo se celebra el X Congreso Nacional de Estudiantes de Podología de la Universidad Miguel Hernández. Por ello, hoy hablamos con Alejandro Martínez, presidente de este congreso y estudiante de tercer curso del grado en podología de la UMH. Actividad. La quinta edición de las Jornadas IE al Cubo de Veloper Days de la Universidad Miguel Hernández se centra en el Internet of Things y los videojuegos. Festividad. La Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH celebra San Isidro con diversas actividades culturales y gastronómicas. Mañana jueves 11 y el próximo viernes 12 de mayo se celebra el X Congreso Nacional de Estudiantes de Podología de la Universidad Miguel Hernández. Para conocer más detalles acerca de estas jornadas está con nosotros Alejandro Martínez, presidente de este congreso y estudiante de tercer curso del grado en podología de la UMH. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el objetivo principal de este congreso? El objetivo principal es llevar el conocimiento a la podología, a los alumnos, tanto de primero, segundo, tercero y cuarto. Pero es más que nada el intercambio de conocimientos con profesionales, alumnos y que vean un poco más de lo que se trata la carrera. ¿Y qué se pretende con este congreso? Pues enseñar un poco lo que son las diferentes ramas de la podología para que vean lo que van a trabajar en un futuro y las especialidades que hay. Y además de ponencias van a impartir diversos talleres. Menciónenos algunos, por favor. Sí, exacto. Sí, serían unos 18 talleres, pero bueno, sería como cirugía abierta, cirugía ungueal, dermatoscopio, infiltraciones, vendaje funcional, etc. ¿Y cuáles son algunos de los ponentes más destacados de este congreso? A este congreso va a venir, por ejemplo, el podólogo del Madrid, que sería Víctor Alfaro, luego también estaría Bernardino Basas, que es un cirujano muy famoso, también viene José Luis Lázaro, que es un especialista en pidiabético, y muchos más. Luego también está Roberto Pascual, que es de esta universidad, que es especializado en podología infantil, etc. ¿Qué les aporta o qué les supone a los estudiantes compartir aula con estos expertos en la materia? Bueno, supongo que el tema de escuchar a personajes públicos, profesores, profesionales de este nivel, supongo que a ellos les aporta un montón. No todos los días va a estar al lado de… Por ejemplo, al ser a nivel nacional, los alumnos de fuera, no todos en todas las carreras, en todas las universidades de podología, tienen las mismas asignaturas o se especializan tanto en una rama. Entonces, de esta manera, en el Congreso de Podología Nacional, pues es un poco verlo, ver de todo. ¿Cuántos estudiantes van a participar en la décima edición de este congreso? Pues este año nos hemos superado y van a ser unos 410, 410 personas. Tuvimos que cerrar lo que es la inscripción hace casi dos meses por exceso de aforo y unas 410 personas van a venir. Además, hablabas que venían estudiantes de todas las partes de España. ¿Qué supone que alumnos de diferentes universidades compartan espacio y compartan este congreso? Pues el hecho de conocer a gente, de saber que tienes compañeros fuera, sobre todo es eso, conocer mucha gente de fuera, tener luego contacto en un futuro, nunca viene más. Pues le damos las gracias a Alejandro Martínez, presidente del X Congreso Nacional de Estudiantes de Podología de esta universidad, por habernos acompañado en Informativos UMH. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pasan cinco minutos de las dos y seguimos en Informativos UMH contándoles que la quinta edición de las Jornadas y al Cubo Developer Days de la Universidad Miguel Hernández se centran en el Internet of Things y los videojuegos. La rama de estudiantes del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos UMH de Elche, con el apoyo de la Escuela Politécnica Superior de Elche y la Delegación de Estudiantes de la UMH, ha organizado la quinta edición de las Jornadas y al Cubo Developer Days, que se celebrarán el 11 y el 12 de mayo en el campus de Elche. Ángela Martínez, presidenta de la IE al Cubo, da más detalles sobre estas jornadas. El objetivo de estas jornadas es llegar a toda la comunidad universitaria, que la rama de estudiantes de IE al Cubo se dé a conocer y sobre todo los proyectos en los que trabajamos. Este año los dos puntos fuertes de la rama han sido Internet of Things y videojuegos y por esto las jornadas van sobre estos temas. Se hacen tanto talleres como ponencias de varias empresas y talleres por parte de varios miembros. La diferencia de esta jornada respecto a otros eventos que realizamos a lo largo del año es que unas suelen ser exposiciones de los proyectos que nosotros hemos realizado durante el curso y en esto pues contactamos con empresas, con profesores que trabajan con nosotros y lo abrimos a toda la comunidad universitaria y es una forma de darnos también a conocer más. Las jornadas comenzarán mañana jueves 11 de mayo a las 9 y media de la mañana en el Aula 1.1 del Edificio Altavix del Campus de Elche. Sepan también que la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH celebra San Isidro con diversas actividades culturales y gastronómicas. Un taller de repostería creativa, otro de camisetas hippies o el tradicional concurso de paellas son algunas de las actividades que la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández ha organizado hasta mañana jueves 11 de mayo para celebrar la festividad de San Isidro Labrador, patrón del centro. Ricardo Abadía, director de la EPSO, explica el objetivo y en qué consisten estas actividades. Las actividades que están programadas para el día 11 se corresponden con la fiesta del patrón de los ingenieros agrónomos y ingenieros agrícolas que es San Isidro Labrador. El objetivo realmente es un día de celebración, un día de conmemoración para relacionarse no solo en la cuestión académica y profesional del día a día, sino algo un poco más lúdico. Se aprovecha para actos más protocolarios, entregas de premios, reconocimientos, los premios de los proyectos y trabajos a fines de carrera, premios de las Olimpiadas Agroalimentarias que hemos realizado hace poco. Le damos también un homenaje al personal de 25 años de dedicación aquí en el centro, al personal jubilado. En fin, es una serie de estrellas que se aprovechan para este tipo de actos. Y luego también hay una, se suele hacer una paella, hay concursos de paellas. Es un día para pasarlo toda la comunidad compartiendo un día de diversión. Mañana jueves 11 de mayo, a partir de las 10 y media de la mañana, tendrá lugar una misa en honor a San Isidro Labrador. Vamos ahora con unos breves. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández han organizado una jornada de empleo dedicada al ámbito del derecho. Las actividades tendrán lugar mañana jueves 11 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el Aula 06 del Edificio Altavis del Campus de Elche. Y la alumna del Curs d'Experto Universitario en Competencia Profesional para el Enseñamiento en Valencià de la Universitat Miguel Hernández, María Isabel Blanco Arnejo, ha guanyat el 14º Concurso Universitario de Narrativa Curta en Valencià, Premio Sambori 2017. Amb el relat, tinc un secret per a tu. El premio está dotat a 1.000 euros. Cómo presentar tu proyecto anti-inversores es el título de la jornada que impartirá mañana jueves 11 de mayo el director de Innovación y Transferencia de la Universidad Miguel Hernández, José María Gómez Gras. La actividad organizada por el programa Youth UMH se celebrará a las 17 de la tarde, a las 5 de la tarde, en la sala de Tecnolab del Edificio Innova del Campus de Elche. Y sepan también que el fundador y director de la empresa Euradia Internacional, Ángela Dey, impartirá mañana, jueves 11 de mayo, el desayuno formativo o elaboración de proyectos sí más de más sí en H2020 para empresas. La actividad, organizada por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, tendrá lugar a las 10 y media de la mañana en el edificio Quorum 3 del Campus de Elche. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 10 de mayo de 2017. Nosotros volvemos mañana con más información sobre la UMH. Hasta entonces. ¡Gracias!